Bueno mis amigos miren, ya cayó uno, un robalito, es el jurelito, los de hoy, con la viscay, esta viscay que nos está dando buenos resultados, la color azul, excelente, nos dio una buena pelea, pero ya logró salir, vamos a seguir dándole ya estuvo mi gente no parece robalo de más no se diga no parece robalo pero vamos a ver a jurel es un jurelito no era lo que esperábamos pero es un jurelito no era lo que esperábamos pero es un jurelito es un jurelito con la estor el detalle es que las desgarran por eso no muy bien me simpatiza agachar los jureles con las gomas terminan desgarrándolas pues hasta el momento esas son las dos capturas que llevamos dos par de jureles no es lo que esperábamos un robalo pero algo es algo al menos al menos ya sentimos la emoción del pique y ahora vamos a cambiar la goma viscay color azul esta porque la verde la dejamos pegando la desbarataron ahora sí que estos jureles son muy cabrones para agarrar vamos vamos a darle mi gente las condiciones de pesca se prestan vamos a intentar de nuevo a ver si logramos la captura esperada del robalo ya estuvo ya estuvo ya estuvo ya estuvo ya estuvo bienes amigos vamos a trabajarlo vamos a trabajarlo vamos a trabajarlo No se arrepalda A ver si lo sacamos en este tubo. Vamos. Cayó otro. Cayó otro, mis amigos. Qué bonito nos peleó este. Pero bueno, esto es lo bonito. Las peleas que dan estos animales. Bonito robalo. Bonito robalo, mi raza. Vizcai 360. Sigue dando de qué hablar esta 360 Vizcay Mis amigos, que tarde, que tarde, vean ustedes, con dos bonitos ejemplares Vean que bonito, robarlo Venía bien enganchado Bien enganchado venía Vamos a necesitar sacar pinzas Vamos de nuevo mi gente Ayer por la tarde Nos fue muy bien con dos capturas Hoy vamos a probar suerte en la mañana Vamos a probar suerte en la mañana Oh ya, se me fue Vamos a probar suerte en la mañana Ya cayó uno Vamos a ver si logramos esta captura No lo vamos a apretar Pero ahorita que no repare Ahí cayó el primero Está bueno Se me fue uno Es por eso que se desgancha mucho Como de dos kilitos Como de dos kilitos Dos kilitos Vamos allá Vamos a ver si logramos una buena captura Nos rompió la goma azul Vamos a intentar con la verde Vamos a ver si logramos esta Vamos a ver si logramos esta Vamos a ver si logramos esta Con la verde no quisieron Vamos a ver si logramos esta Vamos a ver si logramos esta Tenemos un poco mas de suerte ¡Ah! ¡Ya tú! ¡Ah! ¡Ah! Ya estuvo señores Parece que el color rosita nos dio justo Te voy Fercho Te voy ¿Quién es el tubo? A ver Aquí viene señor, va afuera Me dio buen resultado Y buena pelea ¿Cómo lo ve? La goma nueva ¿Con la nueva? La rosa Buena pelea nos dio Mira, venía bien adentro Difícil que se lo sacara Pero bueno, cayó el segundo de la mañana Bonito robalito Bonito robalito, nos dio un poquito de trabajo Ya sacarlo en los tumbos Pero Logramos la captura Logramos la captura Esperada Vamos a ver ¿De qué forma le sacamos ahorita al señor? ¿Por qué? Vení, viene hasta adentro Sebas, alcánzame la pinza por... No es отдель vez shiny Protado Sonido Vení, viene hasta adentro Continúan olla Arresting